Leré, 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 hoy le estamos cantando Leré, 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 el cumpleaños de Hernando Leré, 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 hoy le estamos cantando Leré, 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 el cumpleaños de Hernando El 2 de junio se celebra tu cumpleaños Un muchacho de San Jómez cumple diecinueve años Besos míos y moreno de pie Es un niño muy madrero Pero él se hace querer, pero él se hace querer Dos días con los directos Su hermana a la patria y su cuño remundo Les encantan esta canción Porque loca me la mucho Ley, 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 ley Hoy le estamos cantando Ley, 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 ley El cumpleaños de Nando Ley, 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 ley Hoy le estamos cantando Ley, 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 ley El cumpleaños de Nando Guapo, motita, portita Tan solo una mirada Este niño conquista Guapo, motita, portita Tan solo una mirada Este niño conquista Con su perilla y bien bailao Fue una risa y querelao Con su perilla y bien bailao Fue una sonrisa y querelao Que lo quiere más que a nadie Y el que carmito sus males Sus abrigas pequeñas leao Con la cara de su padre Yai, 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 yai Él es como Susa Gay Yai, 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 yai Más guapo ya no lo hay Yai, 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 yai Él es como Susa Gay Yai, 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 yai Más guapo ya no lo hay Ley, 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 ley Y hoy le estamos cantando Ley, 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 ley El cumpleaños de Nando Ley, 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 ley Y hoy le estamos cantando Ley, 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 ley El cumpleaños de Nando Oye Patry, vete por Nando Que estás la esquina borracho Que estás la esquina borracho Oye Patry, vete por Nando Que estás la esquina borracho Vámonos pa' la casa ¡Que la juega el socavado!